Yo no sé si de esta enfermedad salga, este cáncer cada día me vence y creo que ya toca el tiempo de morir pero lo peor es que no me quiero ir de aquí, todavía siento que puedo aportar mucho y hacer muchas cosas aquí, puede que la muerte me llegue mañana, en una semana o un mes eso no lo puedo saber. He hecho muchas cosas no agradables pero por eso quiero quedarme un rato más para poder cambiar todo eso, quedarme con otro sabor. Quiero disfrutar de mi comida favorita, estar con mi novia todos los días posibles para así poder disfrutar mi estadía aquí con ella y poder darle muchos besitos, quiero poder irme lejos para poder pensar en las cosas buenas que la vida me ha dado y poder ser un agradecido. Quiero llegar a conocer a mi hijo que yo sé que va a ser un gran hombre de Dios y que estaré muy orgulloso de él. Quiero poder disfrutar del gimnasio que tantas alegrías me ha dado y seguir poniéndome cada día más fuerte como hasta ahora, quiero seguir disfrutando de mi equipo favorito en el fútbol y poder gritar más campeonatos de mi club América, pero lo que más quiero es otra oportunidad para poder hacerlo bien en esta vida, poder amar a las personas que realmente se lo merecen y no estar perdiendo el tiempo con gente que no debí dar mi tiempo. Esta enfermedad me ha traído mucho dolor pero también me ha abierto los ojos y darme cuenta que vivía cegado en cosas que no me dejaban nada bueno. Lo bueno de partir es que a donde voy sé que no hay dolores, no hay más tristeza sino que solo hay amor, solo existe ese amor que Dios nos da aunque no quisiera partir todavía, si puedes tú con Dios puedes hablar dile que yo quiero vivir, que yo quiero cambiar, quiero ser diferente y comportarme como lo que soy su hijo amado. Sé que algún día me tengo que ir pero no me quiero irme de esta manera, quiero irme siendo lo que vine a ser en este mundo y comportarme como debía ser. Solo quiero otra oportunidad, todavía tengo mucho por amar y cuidar a la gente que me ama y yo amo, quiero seguir viviendo si Dios me estás escuchando no me quiero irme todavía, pero en ti pongo mi vida y que tú dispongas de ella cuando tú creas que es el momento de irme, estaré listo. No dejes lo más importante para el último, para cuando ya no tengas más alternativa. Gracias. 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 Gracias.